Bueno, bienvenidos otra vez, buenas tardes, estamos de vuelta en el foro de comercio electrónico para las industrias creativas y culturales. Este evento, les recordamos, para los que no se habían conectado antes, es organizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y Ruta N. Estamos transmitiendo desde el perpetuo socorro, esto es Ruta Naranja, desde donde se están gestionando un montón de programas y cosas para el mismo sector creativo y cultural y fue creado por la Alcaldía de Medellín para brindar acompañamiento a estas iniciativas creativas y culturales y contamos con un espacio de co-work, un laboratorio de innovación que brinda acompañamiento en la creación de nuevos productos y servicios y una programación permanente para fortalecer el ecosistema creativo. También los invitamos nuevamente a que nos compartan por sus redes sociales con el numeral 4.creo, punto con letras, no, punto, y el numeral nos mueve la cultura y nos cuenten o destaquen lo que estamos aprendiendo en este espacio. 4.creo es el nuevo programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín que en alianza con Ruta N promueve la transformación digital de las iniciativas, organizaciones y emprendimientos artísticos y culturales para ampliar sus oportunidades de negocio, desarrollo y sostenibilidad. Para continuar con nuestra programación del día, los invitamos a que escuchen la charla Marketplaces, plataformas de comercio electrónico, el caso de Mercado Libre y cómo aprovecharlo en el sector del arte y la cultura. Esta charla la dictará Daniel Gutiérrez, gerente comercial de Marketplace Mercado Libre. Mientras lo conectan aquí en vivo, les voy a leer el perfil de Daniel. Daniel es administrador de empresas del CESA, cuenta con una maestría en dirección de marketing con formación interdisciplinaria en áreas como gestión de la innovación y la administración de negocios. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la ejecución de estrategias de negocios implementados en el sector de comercio electrónico y el marketing digital. Y desde junio del 2015, Daniel se desempeña como gerente de nuevos negocios para el Marketplace de Mercado Libre Colombia, donde lidera un equipo de trabajo interdisciplinario que logra negociaciones a gran escala para favorecer el crecimiento del negocio a nivel nacional. Adicionalmente, Daniel cuenta con experiencia en empresas como Falabella, Tigo y Hewler Packard. Entonces, bienvenido Daniel y gracias por acompañarnos acá. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchas bien? ¿Me podrías confirmar, por favor? Escuchamos bien. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Para nosotros, pues es un placer poder participar en estos espacios que promueven justamente al igual que nosotros lo hacemos en nuestro día a día, el desarrollo y la democratización del comercio electrónico, que es como nosotros lo llamamos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues esperando también que todos se encuentren con salud y pues muy bien los que están desde sus casas y los que también por algún motivo tienen que estar afuera en la calle, pues que se estén cuidando mucho. Bueno, entonces, como lo venías mencionando, hoy les voy a contar un poquito sobre Mercado Libre y sobre este negocio del Marketplace, que es como se llama esta categoría en donde Mercado Libre juega. Y algunas ideas que quisiera dejarles para el desarrollo en cada una de sus industrias a través de este tipo de plataformas y puntualmente de Mercado Libre. Para eso, vamos, pues voy a arrancar contándoles sobre Mercado Libre, dándoles un poquito de contexto sobre quién es Mercado Libre y lo que asistemos. Mercado Libre logró consolidarse en la región, perdón, en el mundo, dentro del top 10 de los mayores sitios de e-commerce en el mundo, puntualmente en la posición número 7, ahí como pueden ver en el gráfico. Y esto pues es un logro no menor. Obviamente esto lo hemos hecho de la mano de un posicionamiento muy fuerte en todos los países de Latinoamérica, que es donde Mercado Libre opera. De pronto diría que es algo relevante para la audiencia también saber que en esa lista entra en el número 9, Etsy, que ahí como un paréntesis les recomendaría que lo tengan en el radar, porque es un sitio pues marketplace especializado en muchos de los productos que seguramente muchos de las personas de la audiencia participan y con un alcance internacional que bueno, igual tiene unas complejidades particulares. Mercado Libre, para los que no lo conocen, nosotros nos definimos como un ecosistema de comercio electrónico y pagos digitales. Eso involucra obviamente en el pilar y en el centro pues nuestro marketplace, que es este lugar donde se compran y se venden productos. Nosotros somos un marketplace abierto. Eso quiere decir que cualquier persona o empresa puede publicar productos en nuestro marketplace y de igual manera comprarlos. Y eso alrededor de ese marketplace pues se han ido desarrollando nuestras diferentes unidades de negocio para soportar ese crecimiento. Entonces en segundo lugar tenemos a Mercado Pago, que ofrece servicios FinTech. Vamos a pronunciar un poquito más adelante. Tenemos a Mercado Envíos, que se encarga de todas nuestras soluciones logísticas para los vendedores de Mercado Libre y otros vendedores. Un área de publicidad que comercializa espacios dentro del sitio. Y Mercado Shops, que ofrece toda la tecnología de Mercado Libre para que personas y empresas puedan montar sus sitios de e-commerce propios con su URL propia. Hoy Mercado Libre tiene presencia, como les decía, en 18 países de Latinoamérica. En esos países opera de manera directa, con presencia física en 8, en donde tenemos oficinas, como es el caso de Colombia. Y somos en total entre todos los países un poco más de 10.000 colaboradores en este momento. En el caso de Colombia estamos llegando cerca de los 1.000 colaboradores. Como les decía, top of mind, en recordación y en tráfico en todos los mercados donde opera, somos hoy un ecosistema de alrededor de 46 millones de compradores, 11 millones de vendedores. También como les decía, son muchos los vendedores que usan nuestras plataformas, emprendedores, personas y pymes, y también pues muchas grandes empresas que ven esos productos a través de nuestra plataforma. Contamos con un catálogo de más de 267 millones de productos publicados, de los cuales el 98% de esos artículos son nuevos. Entonces, por ahí algunas personas todavía puede que tengan esa imagen de un marketplace, de un sitio donde se compran productos usados, no es el caso. Mercado Libre hoy es una plataforma donde la gran mayoría de artículos que se publican y se venden son nuevos. Estamos teniendo un volumen aproximado de 13 compras por segundo y de 358 visitantes, personas que están visitando nuestras páginas por segundo. Estos son datos de los últimos 12 meses. Mercado Libre, nosotros pues, ya hablando del marketplace, digamos que nuestros pilares y en lo que nos enfocamos, pues tiene que ver primero en un servicio de logística, en donde la conveniencia es lo más importante, entonces tenemos que, nos enfocamos en garantizar envíos en el menor tiempo posible, inclusive llegando a tener envíos el mismo día, que es algo que ya tenemos en algunas de las ciudades más grandes de Latinoamérica. Tenemos programas de beneficios para nuestros compradores, que están atados principalmente a subsidios o a precios especiales en algunos productos, en los envíos y próximamente con algunos otros beneficios nuevos. Somos una compañía que se enfoca mucho en la experiencia móvil, que para los que no saben, hoy es el rey a nivel de e-commerce y en general de todas las experiencias web. Los teléfonos se volvieron ese primer dispositivo tanto para la navegación, el descubrimiento de contenidos, como para la adquisición de los mismos. También nos apalancamos muy fuerte en cuarto lugar con nuestros programas de compra protegida. Creo que es un pilar muy relevante tanto para los compradores y vendedores, en el sentido en el que Mercado Libre justamente hace esa intermediación para asegurarse que ninguna de las dos partes pues tenga problemas y sea víctima de algún tipo de fraude. Y, por supuesto, atención al cliente, en donde contamos con un equipo muy robusto que atiende pues todos los contactos y los diferentes casos que puedan ocurrir durante el proceso tanto de compra como de venta. Por el lado de nuestro mercado pago, que como les decía ya es una fintech dentro de la definición de la definición de fintech actual, tiene digamos que una cobertura hoy de 8 millones de pagadores activos en nuestra billetera, nuestra billetera que cuenta con varios servicios que van desde tarjetas de crédito a algunos de esos servicios, perdón, hago un paréntesis, no están disponibles en Colombia, si en otros países o con planes de traer absolutamente todos al país, pero pues cada uno con cada uno de esos retos que eso representa. Entonces tenemos todo un ecosistema de tarjetas de crédito, de ingreso de dinero a la cuenta, de flujo de dinero entonces que sirve para pagar entre amigos, de pagos en el mundo físico a través de códigos QR y datáfonos móviles, de créditos online inclusive para apoyar a los vendedores, a los emprendedores con el capital de trabajo que necesitan para hacer crecer su negocio y también con un ecosistema de tarjetas prepago, cobros online tradicionales que pueden encontrar en cualquier sitio web y fondos donde se generan inclusive rendimientos sobre el saldo de esos dineros que están depositados en nuestras cuentas. Mercado Pago pues tiene hoy una misión muy importante que tiene que ver con la, como les decía al comienzo, con la democratización de los servicios financieros y de la generación de inclusión financiera. Ahí para darles algunos datos importantes, ya Mercado Crédito, que era esta unidad hace un segundo que les contaba que se encargaba de poner crédito a los vendedores, ya otorgó más de 2 millones de dólares de créditos, perdón, más de 2 millones de créditos por valor de 178 millones de dólares. Tenemos hoy un ecosistema de 5 millones, un poco más de 5 millones de tarjetas emitidas y 7 millones de cuentas con fondos invertidos, estos son en los países en los que operamos, y también más de 6 millones de dispositivos de datáfonos móviles que muy próximamente pues van a, vamos a tener en el mercado colombiano. Luego para contarles un poquito sobre, sobre qué es lo que impulsa por detrás a Mercado Libre, pues nosotros nos enfocamos en tres pilares fundamentales de sostenibilidad que están basados en el ecosistema emprendedor de todas estas personas y pymes que les comentaba que utilizan nuestras herramientas, ese es para nosotros uno de los grandes pilares. Luego está toda la comunidad donde desarrollamos múltiples programas que tienen que ver con la contribución que podemos hacer nosotros a las comunidades donde operamos, en diferentes, en diferentes poblaciones. Y por último, el planeta y en cómo reducimos nuestro impacto ambiental, principalmente considerando la huella de carbono que deja nuestra operación y la de nuestros vendedores y muy enfocado en energías renovables, en movilidad, en el paquete, en los empaques que utilizamos, reciclaje y demás. Bueno, producto de todo esto que les venía contando es los resultados que viene teniendo la plataforma en los últimos años, con un crecimiento sostenido muy importante del lado izquierdo de la pantalla. Pueden ver el número de artículos vendidos en millones por todos los sitios de mercado libre que operan en Latinoamérica, con una tasa de crecimiento alrededor del 30% promedio de los últimos años, pero que está evidentemente pues muy acelerada puntualmente este año por toda la coyuntura que todos ya conocen. Y en el lado derecho, todo el crecimiento que hemos tenido del lado de mercado pago y nuestros productos financieros con el dinero que se transacciona a través de nuestras plataformas. Bueno, dicho eso, pues pasar a contarles, ya pensando en la audiencia, donde nosotros vemos en principio que son las oportunidades para esto que nosotros denombríamos la categoría de arte y cultura, que ahí vale la pena decir y poner el paréntesis, que pues es mucho más que una categoría, es difícil enmarcarlo en esa categoría por toda la ramificación e interpretaciones que tienen, pues, el arte y la cultura para las diferentes personas, pero tratándolo de agrupar y llevándolo sobre todo a la ejecución. Quise traerles algo que me encontré por ahí haciendo esta presentación, que es este mensajito que dice que aprendí una lección muy importante y es que para tener éxito en el arte también tienes que tener éxito en los negocios. Me pareció muy apropiado porque creo que en el mundo actual y justamente con estas plataformas como los Mercado Libre o muchas otras que están en el mercado, pues, las personas, tanto las empresas, las personas como las empresas tienen acceso a las herramientas cada vez más fácil, pero luego está el gran reto que tienen de agarrar todas esas herramientas y usarlas a su favor. Y para eso seguramente se va a requerir mucha, no solo mucha actitud emprendedora, sino dedicarle tiempo a entender cómo funcionan y aprender justamente cómo hacer negocios en ese nuevo mundo digital. Entonces, en primer lugar, pues, yo si estuviera sentado del otro lado, sería mi primera pregunta y es ¿por dónde empiezo? ¿Listo? Para eso quiero contarles que Mercado Libre, en principio, es una plataforma de autoservicio, es decir, cualquier persona, como lo decía al inicio, puede entrar, publicar, vender productos. Eso lo puede hacer cualquiera en este momento. Para eso tenemos, pues, varias, varias cosas. Por ejemplo, publicar es gratis. En Mercado Libre eso no tiene ningún costo. No importa cuántos productos o publicaciones quieran tener. En segundo lugar, las primeras 10 ventas no pagan ningún tipo de comisión. Esta es la forma en la que, pues, Mercado Libre funciona a través de un cobro variable por ventas concretadas a través de la plataforma, pero no cobramos ningún tipo de comisión por esas 10 ventas para dar la oportunidad de que justamente lo puedan probar sin ningún costo asociado. Y, por supuesto, con la facilidad de acceder desde cualquier dispositivo. Entonces, hoy se puede publicar un producto desde nuestras aplicaciones móviles, desde el explorador del celular o desde el computador, como lo hacen, pues, la gran mayoría de personas todavía a la hora de publicar sus productos. En segundo lugar, muy importante, y es capacitaciones y contenidos. Entonces, nosotros contamos con una plataforma que se llama Emprendedores Mercado Libre. No sé si pueden compartir el link por el chat de YouTube. Si no es muy fácil, van a Google y escriben Emprendedores Mercado Libre, literalmente, y van a encontrar esta página, que es la que se ve ahí en la parte de abajo de la pantalla, en donde nosotros tenemos dos módulos. Uno a la izquierda, que se llama Cómo empezar a vender, en donde tenemos bastantes artículos y vamos actualizándolos con frecuencia, en donde vamos mostrándole a las personas que están interesadas el paso a paso para hacer y profesionalizar su operación en Mercado Libre, con todo tipo de consejos que van desde cómo publicar, fotografías, contenidos digitales, y pasan inclusive por temas de cómo gestionar los retiros, cómo gestionar la plataforma, todo este tipo de cosas que se enfrenta un usuario al momento de vender. Y también en la otra cajita, que está a la derecha, tenemos un calendario de capacitaciones, que son webinars en vivo, donde vamos abarcando tema por tema, y también se generan espacios para que las personas puedan hacer sus preguntas y aclarar cualquier duda que tengan. Así que, nada, los invito, para quienes estén interesados, a revisar estos contenidos. Es el primer paso que tendría que hacer cualquier persona que esté queriendo vender a través de nuestra plataforma, y les diría que ese es el lugar por donde tienen que comenzar. Bueno, en siguiente lugar, me tomé un poco el tiempo de hacer un análisis y entender qué productos tienen oportunidad en el corto plazo, y hago mucho énfasis en la palabra corto plazo, porque creo que, sin lugar a dudas, esta es una categoría que está, diría, muy subdesarrollada a nivel de e-commerce en Colombia. Es una categoría que todavía tiene mucho camino por recorrer, y como cuando uno va y mira qué ocurre en otros mercados, pues se da cuenta de eso. Así que, las oportunidades en el mediano y en el largo plazo, todavía creo que están por descubrir, y se amplía a muchos diferentes tipos de categoría, pero voy a hablarles un poquito de lo que nosotros vemos en el corto plazo. Entonces, estos son ejemplos, de vuelta, de algunas de las cosas más evidentes. Nosotros vemos muchas oportunidades, por un lado, en todo lo que son los medios de dos dimensiones, por el potencial que tienen de hacer reproducciones ilimitadas. Hay categorías para revisar interesantes, que son como impresión, en este caso cono sin marco, que son todos estos temas de descarga digital, que están también muy por explorar, donde está, por ejemplo, la fotografía, que tiene que ver necesariamente, no con el envío de un producto físico, sino con el envío de un contenido digital. Esto es algo que creo que todavía está también muy por explorar, pero que representa una oportunidad interesante, sobre todo con el estado y la aceleración actual de la digitalización, y todo lo que tiene que ver con merchandising, que usa justamente, pues, estas cosas, o estas impresiones a la medida. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver, pues, con ediciones limitadas, que creo que es una muy buena práctica, en pro de crear efecto, ese efecto de escasez y exclusividad, ahí traje una imagen que me encontré en internet, donde justamente se apalanca mucho en esa comunicación, y se refuerza que se trata de una edición de X cantidad de piezas. Eso creo que es importante a la hora de explorar, como les decía, el marketplace de productos, que es lo que tiene hoy Mercado Libre, de cara a esta industria o a este rubro. De cara a otras oportunidades que podrían encontrar de la mano de Mercado Libre, pues, está MercadoShops. Como les decía, MercadoShops es una plataforma que le permite a las personas o empresas crear su propia tienda online, con su dirección o URL propia, y esto sin ningún costo fijo ni mensualidades, porque usa precisamente la misma tecnología y las mismas soluciones de envío, pagos y servicios que tiene Mercado Libre. Entonces, esto no requiere, por ejemplo, ningún tipo de conocimiento técnico. Esto es algo que en primera instancia, y de vuelta para unas soluciones muy básicas, pero que son justamente ese primer paso, permitir a las personas iniciarse en el mundo del e-commerce e impulsar un poquito, si quieren apartarse del mundo del Marketplace, aunque podrían convivir las dos, tanto una estrategia es perfectamente viable, quiero que sepan tener una estrategia en un Marketplace o varios Marketplaces, y en su sitio propio, creo que sirven a audiencias diferentes, entonces conviven perfectamente esos dos tipos de estrategias, que vayan y prueben MercadoShops, yo los quiero invitar, es un producto muy sencillo de usar, que de vuelta les va a dejar poner un poquito de personalización, evidentemente en alguna medida con algunos templates y demás, para ponerle su sello particular, pero también el poder decir en cualquier momento, después de usar sus redes sociales, cualquier cosa, decirles, miren, aquí está mi catálogo, aquí lo puedes ver, aquí lo puedes comprar, porque nosotros ofrecemos toda la conexión para manejar los pagos y los envíos, entonces pues lo ideal es, o lo que tiene, es que las personas que lo hacen, se despreocupan de muchas de las cosas que tienen que ver con salir a buscar una negociación, con un banco, o con un proveedor logístico, o lo que fuera, y se dedican pues realmente a lo que saben, otra oportunidad que no quería dejar de traer, es la de sumarse al mundo de los pagos digitales, entonces a través de Mercado Pago, hoy nosotros ofrecemos el producto de pago con código QR, que es muy relevante en la situación actual, porque va a habilitarles precisamente el pago sin contacto, o sea, sin que haya ningún tipo de contacto entre las personas, que pues por estos días, esto representa un problema, el manejo del efectivo, e inclusive el manejo de las tarjetas de crédito, o débito, y que además no tiene ningún costo, para quien recauda el dinero, nosotros venimos y estamos convencidos, que esto es el futuro de los pagos, y venimos trabajando ya, por un poco más de un año, con este producto, que no genera ningún tipo de costo, o sea, es absolutamente gratis recibir el dinero, y queda acreditado de forma inmediata, ese dinero se aloja dentro de una billetera, donde pues nuestros vendedores, o el vendedor más bien, lo puede usar para comprar más cosas, o retirarlo a una cuenta bancaria, y en segundo lugar, pues toda la posibilidad que tenemos, desde las aplicaciones de Mercado Pago, recuerden que tenemos aplicaciones independientes, para Mercado Libre y para Mercado Pago, crear links de pago, para enviarle a una persona, entonces uno simplemente diligencia, cuál es el monto de ese cobro que quiere realizar, y el correo electrónico de la persona, y la persona recibe esa información, y genera el pago de manera segura, con los medios de pago que él tiene, y eso obviamente pues representa, creo yo, y estoy convencido, una ventaja, sobre todo como les decía, de cara a la situación actual de COVID, y al evitar, a la digitalización de todos los pagos, y el evitar justamente, el contacto, que ocurre con el intercambio del dinero, del dinero físico, eso es, eso era lo que, lo que les traía, para el día de hoy, y ahora quisiera abrir un espacio, para preguntas, para cualquier pregunta, que cualquier persona tenga, que lo podrían hacer directamente, en el chat de YouTube, así que, estoy muy atento, por si quisieran resolver, alguna duda adicional, Daniel, nos escuchas? Sí, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta, si tengo un grupo artístico, ¿cómo lo puedo promocionar, por esta plataforma de Mercado Libre? Creo que, lo que les decía, al comienzo, hay una, creo que hay que dibujar una línea, entre lo que son productos, y lo que son servicios, creería que esto se aloja, más del lado de los servicios, en donde, no lo traje, pero también contamos, con la posibilidad, de publicar servicios, entonces, es crear un anuncio clasificado, como lo crearían, en cualquier otra plataforma, esto lo que permite, justamente, es, que cuando alguien busca, ya sea en los sitios de Mercado Libre, o en Google, lleve a una página, donde se encuentran las imágenes, las condiciones del servicio, o lo que fuera, enmarcando esto como un servicio, evidentemente, y con los números de contacto, eso no tiene ningún costo, para, de publicación, es completamente gratis, también, que han tenido, algunos inconvenientes, con los pagos, porque, los pagos, terminan siendo, posfechados, aparentemente, hubo pagos, sin embargo, no hay fondos, no sabemos si esto, tú no lo puedas contestar, bueno, necesitaría, un poquito más de información, pero sin embargo, pues, contarles muy rápidamente, que, a través de, que creo que lo entendí, tiene, tiene que ver, pareciera, con algún dinero, que está perdido, hay dos cosas, la primera, es una recomendación, con todo esto, y es que, como ocurre, con muchas otras cosas, como los servicios financieros, las plataformas digitales, pues, están sujetas, a riesgos de fraude, y hay personas, que hemos visto, que se quieren aprovechar de eso, y generan, correos falsos, haciéndole creer, a las personas, que se consignaron fondos, aquí el mensaje, siempre es muy importante, para todos, a la hora de usar las plataformas, asegurarse, de no confiar, necesariamente, en lo que es una foto, o un correo electrónico, como pasaría, con cualquier transferencia bancaria, e ir a validar, que esos fondos, estén, y registren, en las cuentas, de la plataforma, no a través de una foto, o un correo electrónico, o un mensaje de texto, porque esos, no son medios confiables, si se llega a presentar, algún problema, en todas las plataformas, nosotros, y siempre que la transacción, haya ocurrido, a través de la plataforma, evidentemente, disponibilizamos un botón, de ayuda, donde, asociado a esa operación, se puede montar, la reclamación, ok, de pronto, si tienen material, para la venta de música, videos, podrían poner en la página, para vender, si, son categorías, que, que tenemos activas, en el sitio, únicamente, a través de formatos físicos, hoy, hoy no tenemos, una forma, una plataforma, que permita la distribución digital, de esos contenidos, pero si lo pueden hacer, a través de distribución física, ¿qué tipos de productos, de las industrias culturales, se venden, o qué categorías hay, en las cuales, los emprendedores, de estas industrias, pueden participar? Era un poco, lo que, lo que llevaba, lo que traen, en uno de los slides, en cuanto a productos, evidentemente, partiendo de esa línea, como les decía, de productos y servicios, todo lo que sean, productos físicos, enviables, pueden ser publicados, y por el otro lado, está todo el ecosistema, de cosas que son servicios, pero si, evidentemente, pues, hay productos, o algún tipo de categorías, que van a estar por fuera, en el momento, en el que uno, está publicando un producto, el sitio, la plataforma, te va a preguntar, qué producto es, y, te va a decir, si existe una categoría, que lo pueda, a la que lo pueda relacionar, que se pueda vender, dentro del sitio. ¿Hay alguna estrategia, que pueden usar los emprendedores, para que su producto, sea más visible? A ver, el consejo, que yo le puedo dar, a cualquier, y que normalmente, le doy a cualquier persona, que inicia en el mundo, de las ventas online, es, pues, mucha, mucha, constancia, no van a, venir de la noche, a la mañana, y no es el caso, diferente, para Mercado Libre, porque, Mercado Libre, se basa, en una, metodología, de reputación, entonces, en la medida, en que, la plataforma, ve que, el vendedor, tiene un buen comportamiento, lo premia, para ir, exponiéndolo, más arriba, en posiciones, de los resultados, de búsqueda, dicho eso, obviamente, mucho foco, en el servicio, es la, el pilar estratégico, para el éxito, de cualquier vendedor, en Mercado Libre, y luego, obviamente, poder accionar, algunas estrategias, que, le permitan a las personas, llegar a esas publicaciones, o sea, el sitio, nosotros, si bien, contamos con un tráfico, muy grande, seguramente, va a llegar tráfico, lo que nosotros llamamos, tráfico orgánico, que son esas personas, que están buscando un producto, van a llegar de forma orgánica, a esas páginas de producto, pues, todo el tráfico, adicional, que se pueda generar, ya sea por redes propias, o pagas, pues, seguramente, va a ayudar a acelerar, y aumentar la curva de aceleración, de cualquier emprendedor, que decida tomar este camino. Para el tema de medios 2D, ¿el derecho de autor, es respetado para la impresión? Nosotros, nosotros, ahí lo que tenemos, y lo encuentran, si lo buscan así, es un programa de protección de la marca, entonces, no está, como tal, contemplado en el flujo de la publicación, pero, tenemos un módulo aparte, donde, se puede registrar la autoría, y los derechos de propiedad intelectual, de los productos, en caso, de que, sea evidente, que alguien está haciendo algo indebido con él, con ellos, para, pues, para denunciarlo, y darlo de baja, en caso de que esa situación se presente. Para eso, lo encuentran, en el menú de ayuda a Mercado Libre, o en Google también, como, programa de protección intelectual, Mercado Libre. Ahí van a llegar a una, a un sitio, donde están todas las, la información, respecto a este tema de protección, de propiedad intelectual. ¿Cómo es el tema de las comisiones? Si nos lo puedes explicar un poco más, más. Claro que sí. Las, las, los costos de vender un producto, como les decía, después de la décima venta, son variables, es un porcentaje de la venta, esos porcentajes, tienen algunas pequeñas variaciones, en función de la categoría, esas tablas, nosotros, las tenemos publicadas, en nuestro portal de ayuda. Lo mismo que les decía ahora, buscando costos de venta, o siguiendo el flujo, van a llegar a una tabla, donde explica, cuánto es el costo de vender un producto, esas tarifas, varían, entre el 8% y el 16%, como les decía, en función del valor del producto. Esas tarifas, nosotros las cobramos, en el momento en el que, la, se genera la venta, en ese momento, del lo que, del valor que pagó el comprador, se debita ese porcentaje, y el saldo restante, queda consignado, en esa billetera, de mercado pago, para que, el vendedor, después pueda retirarlo. Nos preguntan, un tema, diferente, que hace, que hace referencia, al tema de salud, que hace mercado libre, con productos relacionados, con la salud, pero estos no tienen, registro INVIMA. Nosotros, justamente, con el INVIMA, tenemos un acuerdo, de colaboración, que lo tenemos, hace ya, unos seis años, cinco o seis años, en donde, pues, justamente, tenemos, en el marco de ese acuerdo, el INVIMA, monitorea, nos ayuda a monitorear, y a, y a denunciar, cualquier producto, que atente, en contra de la, de la salud, ellos lo tienen muy claro, cuáles son esos productos, porque, ellos, tienen, como les decía, muy claro, cuando un producto, genera problemas, ellos lo ven, empieza a saltar, en diferentes redes sociales, y en portales, marketplace, como mercado libre, y ellos, activamente, están, están dando, de baja, esos productos, y nosotros, a su vez, pues, en el marco de ese acuerdo, compartimos alguna información, que les permite a ellos, identificar, quiénes son, los vendedores, que están, ofreciendo ese tipo de productos, en caso, principalmente, de que, de que atenten contra la salud, de los colombianos. ¿Cómo funciona el tema de inventarios? ¿Cómo se aseguran que, que el producto que está ofertando el emprendedor, si esté disponible, o si incumple, digamos, qué responsabilidad hay ahí? Bien, muy buena pregunta. Nosotros, nuestro sistema se basa, principalmente, en, en que, creemos lo que, el vendedor está manifestando que tiene, ¿sí? Entonces, el vendedor, que decide publicar, puede publicar, una, veinte o cien unidades, nosotros, eso no lo fiscalizamos, por así decirlo. Lo que pasa, o lo que sí ocurre, es que, si llega a tener una venta, y el vendedor, no tiene ese producto, por algún motivo, no tiene su inventario actualizado, en la plataforma, y tiene que cancelar la venta, el exceso de esas cancelaciones, puede afectar, la reputación, que él tiene dentro de la plataforma, y por consiguiente, reducir, drásticamente, sus posibles, la posibilidad que tiene, de una próxima venta. Entonces, no penaliza a nivel monetario, o sea, no existe una multa asociada, a ese comportamiento, sino que, de alguna manera, castiga, la, la, la posición, que se le da a ese vendedor, dentro de los productos, y con seguridad, pues, va a ver afectadas sus ventas, en el futuro. Bueno, nos preguntan, que cuántos empleos formales, se generan, por mercado libre, trabajar en estas, al trabajar en estas estrategias, la idea, que es que generen, dineros estables, y no economías pequeñas. No entiendo. No, tampoco, tampoco. Un poco, es, tal vez, el modelo de negocios, es, precisamente, dar la posibilidad, que los emprendedores, independientes, pues, tengan una herramienta, para, promocionar sus productos, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo pueden, las empresas culturales, ofertar y vender, sus obras escénicas, y espectáculos? ¿Cuáles serían sus pautas, de negociación, con la plataforma? Sí, esa, se conecta mucho, creo que fue la primera, o la segunda pregunta, que respondí, ante los ojos, de la plataforma, eso se trata, de un servicio, no de un producto, por lo que, va por otro flujo, de, lo que nosotros llamamos, un anuncio, un anuncio clasificado, por así decirlo, y eso, en este momento, no tiene ningún costo, o sea, es un espacio, para anunciar, cualquier tipo de servicio. Bueno, yo creo que ahorita, no tenemos, más preguntas, si quieres también, para una recomendación final, de qué tipos de cursos, pueden encontrar, los emprendedores, en la plataforma, cuáles recomendarías, que tomen. A ver, ahí tenemos, tenemos como recomendación, de todo, de todo tipo de cursos, que van, obviamente, si estás comenzando, tenemos uno que se llama, primeros pasos, para vender el mercado libre, ese sería el punto de arranque, para cualquiera, que quiera iniciarse, porque explica, todo el proceso, punta a punta, y luego, tenemos un set, de cursos, y de webinars, también, como les decían, están esos dos tipos, de contenidos, que están dirigidas, ya a un vendedor, que dio ese primer paso, y que va más en búsqueda, de la profesionalización, así que, cronológicamente, pues, lo primero, tiene que ver con, la calidad de los, de cómo se publican los productos, eso es lo primero que, hay que cubrir, al momento de querer ser exitoso, y muy, muy rápidamente, cuando, después de cubierto eso, tiene que ver con la operación, con la calidad, y los tiempos, y el servicio que ofrece, porque eso es lo que garantiza, sobre todo, la recomendación, de personas conocidas, y que se genere, como tracción, y ese efecto, como de ola de nieve, que se llama, y genera, nuevas ventas. Gracias Daniel, entonces, pues, por participar, en nuestro foro, por contarles, a los emprendedores culturales, sobre esta alternativa, que tienen, a través de los marketplaces, y de las tiendas online, y bueno, continuaremos ya, con la charla del foro, y pues, te agradecemos mucho, haber estado acá. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, por la invitación, que tengan buen resto de día. Bueno, y, para continuar, vamos a dar un descansito, de 20 minutos, a las 3 nos volvemos a ver, para nuestro último espacio, recuerden que, por las redes sociales, pueden, poner sus aportes, a este espacio, con el numeral, nos mueve la cultura, y el numeral, 4 punto creo, entonces, nos vemos, en 20 minutos, muchas gracias. Gracias.